¿Qué es la historia de Mazatlán? Hay mucho material fotográfico para decir que es un lugar que tiene las fotos que yo tengo posiblemente de 1920, ya está por aquí enclavado este lugar. Eso por un lado, por otro lado más preocupado por el desorden que está habiendo ahorita en la cuestión de mandos, protección civil, de seguridad, con tanto cambio. Yo pienso que necesita un gobierno empezar a castigar a las gentes que hayan hecho algo malo, porque si no esto nunca se va a acabar, porque suceden cosas, vienen, se descubren, pero no pasa nada. Y creo yo que es tiempo ya de que pase algo. Bueno, que lo que se puede hacer es restaurarlo, hacer lo que luzca. Por ejemplo, entra uno ahorita y me acompañó mi sobrina y no se ve el cañón. Yo creo que debe entrar uno y ve el cañón. Y también ahorita que estamos hablando de eso, creo que lo otro que esté en muy buenas condiciones y que no estamos haciendo algo por él, es el de la pérgola. Ese cañón está en perfectas condiciones, pero tiene alrededor una serie de restaurantes, casas que no deben estar ahí. Sí, entonces eso debería corregirse. Este lugar no cuesta mucho remodelarlo, lo tenemos que dejar más o menos parecido a como estaba, con ciertas mejoras en cuanto a luz, sonido, lugar para eventos, alguna cosa por el estilo. Pero de que debemos hacer algo ya es imperativo. Al centro histórico, vialidad. Yo creo que debía haber un patronato que hiciera unos tres estacionamientos grandes en un lugar donde lo permitieran la INA y se pusieran todos los carros ahí y no que va uno al centro histórico y pues ya no puede caminar por la falta de vialidad. ¡Gracias!